como están amigos les habla su amigo coleccionista racoins y en este vídeo les voy a dar información sobre esta moneda de un dólar como pueden ver es una moneda mejor conocida como eisenhower dólar y pues el título del vídeo dice será de oro o me estafaron eso solamente es para que tengan cuidado amigos ya que hay personas que no tienen conocimiento numismático y pues pueden adquirir estas monedas o se las pueden ofrecer por una cantidad de hasta mil dólares así que tengan cuidado ya que existen falsificadores que las venden también las los centenarios con solamente un baño de oro y hacen creer a las personas que son originales así que tengan cuidado amigos esta pieza vienen en unos sets y ahí tienen un valor solamente de 26 25 dólares los sets ya que vienen con tres tipos de moneda en este caso viene la de un dólar medio dólar y un cuarto de dólar así que tengan cuidado y pues ahí está y estas monedas se acuñaron desde el año 1971 hasta 1978 y en 1975 no hubo acuñación de estas piezas así que por si les ofrecen una como de ese año y pues ahí está a simple vista se mira muy bonita pero como les digo solamente tiene un valor de 10 dólares ya que es de cobre y níquel tienen más valor las que son de plata las que tienen 40 por ciento plata que estas piezas ahí está el dato amigos y en 1976 se hizo este diseño de la campana por el bicentenario de la independencia de eeuu y pues ahí está la información completa estas monedas son muy coleccionables ya que se acuñaron solamente como en seis o siete años me parece del 71 al 78 solamente en siete años se acuñaron y pues ahí está gracias por ver mis vídeos les mando un saludo y nos vemos en otro vídeo gracias amigos